Hola Peceros Por fin os traigo lo que viene siendo El test de rendimiento Y os voy a mostrar como lo tengo Configurado, vale, no es todo en ultra Pero casi, y bueno Pues simplemente fijaos, vale Todo, bueno no, que cojones, está todo en ultra Vale, 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 vale Quería que no estaba en ultra, vale, si, pues está todo en ultra Está todo en ultra Esto no está al máximo porque El máximo no es lo mejor Lo mejor es alto, lo siguiente ya sería Adaptado para colocar Que bueno, se quede el monitor A 30, 60 FPS Bien, así que una vez dicho Esto, vamos a comenzar con el test de rendimiento Esta vez espero que si la buena Y vamos a ello Simplemente, me cago en panini Tío, voy a dejar el tiempo de carga También por si a alguien le interesa Uff, esta es Bueno, la tercera vez que lo subo Al canal, y no sé cuantas veces Se lo he grabado ya Estamos en 4K Todo en ultra Tengo la GTX 1080 Y bueno, podéis verlo en la descripción Tanto en todos los componentes De este ordenador Que estamos viendo este juego Ahora mismo en 4K Como mi otro ordenador El mini PC Que es como yo lo llamo Igual que el ordenador que tengo ahora Pues lo llamo PC Tocho ¿No? Así que Bueno, pues simplemente eso Más cositas que comentar Bueno, sí A mí el juego me ronda unos 35 37 FPS Así que Realmente está bastante bien Hay que considerar también Que cuando yo grabo El programa Pues consume también unos cuantos FPS Unos 2 De 2 a 5 FPS De media Por lo cual Pues Ey Tenedlo en cuenta también Que esto Va Peor de lo que va ¿Vale? Así que Bueno, a no ser que queráis También vosotros Grabar el juego Que entonces Pues Va bien Va bien Podría usar otro programa Que consume menos Pero no saca tan buena calidad Una cosa curiosa De esta Assassin's Creed Y del otro también realmente Es que si os fijáis ahí En la parte inferior derecha En el cuadrito ¿No? Donde ponen los FPS Fijaos que ahora va a 24 19 21 22 24 Y todo esto Y luego hay saltos a 60 Bueno, ya parece que se ha estabilizado Es que bueno He tenido que Casi formatear el ordenador de nuevo Porque me estaban dando problemas Montonazos de drivers Lo he tenido que desinstalar Que es un lío Luego volverlo a desinstalar Entre medio he tenido que cambiar La tele por completo Una locura Que me ha llevado Vamos Una tarde entera Y parte de la mañana Pero bueno En fin Está hecho La verdad es que no Ya no hay esos saltos Que yo notaba antes Así que parece que va mejor Va mejor Va más estable Pero a menos cantidad de FPS Por lo que puedo ver Parece que la medida Va a estar en unos 24 25 FPS Lo cual no es para nada positivo Pero Tenemos que tener en cuenta Que Bueno Realmente son dos FPS Es más Y segundo Fijaos Una media de 25 FPS Al final Y también que está todo en ultra ¿Vale? Todo en ultra Así que Calidad gráfica Súper alta Muy bien Podemos mostrar la comparación Esta comparación Gente Es De otro test Que hice Que era una mierda ¿Vale? O sea que No vale Este En fin Aquí tenéis el test Ahora Os voy a decir Unas cuantas cosillas Y os voy a decir Como podéis configurar El juego en 4K Para que vaya A unos 35 FPS O sea 10 FPS Más Y eso es muy sencillo Hay que quitar Pues algunos ajustes gráficos Como por ejemplo Las sombras Entre otras cosas Obviamente Las texturas Eso no hay que tocarlo Porque Entonces pues Disminuye la sensación De juego ¿No? Vale Test de rendimiento ¿No? Opciones Nos vamos aquí Al gráfico Y bueno Todo esto lo dejáis Como está ¿No? Y entonces aquí Por ejemplo El anti-aliasing Pues lo ponéis En bajo O en normal ¿Vale? Ya dependiendo Como queráis Pero yo personalmente Lo pongo en bajo Lo podéis quitar también ¿Vale? Pero bueno Yo lo pongo en bajo Como veis Con su meobera Ahí te lo dice Y luego las sombras Están súper altas Fijaos que definidas ¿No? Pues si la ponéis En normal No pasa nada Y en bajo Tampoco Así que yo personalmente Lo pongo en normal Porque puede que afecte También por desgracia Aquí no se ve bien Ubisoft no sé muy bien Por qué no lo ha enseñado Y lo ha mostrado Como en otros de sus juegos For Honor y demás Que bueno Enseña un paisaje Y se ve el cambio De las sombras Cuando están activas O cuando no Pero no solo del personaje Sino de todo ¿No? Porque aquí por ejemplo Bueno en fin Ya me entendéis ¿No? En fin Yo lo dejaría en normal Pero como mucho Normal Como mínimo Obviamente en bajo Así que bueno Normal Detalles de entorno Esto yo lo dejo En súper alto Esto en alto Todo esto al máximo Porque es lo que al final Esto te da muchísima sensación ¿No? La niebla también Que es muy chula El agua también Reflejos Las nubes Si no sé mucho De mirar para arriba La podéis bajar un poco Pero bueno Tampoco que consuma mucho Detalles de texturas Esto tiene que estar al máximo Personaje súper alto También Bueno esto lo podéis bajar Un poquito Si acaso Pero bueno Yo prefiero tenerlo al máximo Para las conversaciones Y demás Bien Oclusión ambiental Esto ya aquí Pues se puede disminuir Fijaos Que el disminuirlo Es prácticamente Apenas se nota Fijaos Entre normal Y desactivado Si que se nota Pero entre normal Y alto Se nota muy poquito Y entre alto Y muy alto Se nota otro poquito Por lo que En normal Está mejor que mejor Así que bajando eso Y bajando lo que viene siendo Las sombras En normal O en bajo incluso Que estarían un poquito Más difuminadas Y el anti-lizing Bajo O incluso desactivado Porque recordad Esto es para 4K En 4K El anti-lizing Tampoco se llega A apreciar tanto Así que nada Dicho esto Pues se daría a aplicar Yo tendría que reiniciar El juego Cosa que voy a hacer Ahora mismo Y deciros Que voy a estar en directo En nada En nada En nada Así que nada Espero que me acompañéis Porque tengo bastante ganas De mostrar este juego En directo Ya que he estado grabando 6 horas y pico De juego Las cuales Pues por desgracia Se han grabado mal Así que Me cago en todo Pero bueno La historia está muy chula Recomiendo este juego Comprarlo A día de hoy Que he jugado 6 horas Pues ya me parece Un poco mejor Que el Origins Lo poco que he jugado Igual luego empeora Pero a nivel De historia Y argumental Y tal Pues me parece Muy chulo Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado Recordad Suscribiros Para más videos Que esto Recordad también Que voy a hacer Un test Con la GTX 1050Ti Que de momento Está teniendo algún problema No por la gráfica Sino que en algunos Ordenadores Este juego Pues no puede Iniciarse Porque no lo sabe Ni Ubi Así que bueno Lo están arreglando Ya me han arreglado El sistema de 32 bits De Windows Y el de 64 Pues está en proceso También de arreglarlo Así que bueno Yo no puedo hacer Todavía ningún test Porque no me va el juego En el otro mini PC Así que bueno Cuando pueda Pues lo veréis En fin Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós